Yo quiero más, quiero más, mucho ritmo quiero más, quiero más, yo quiero más, quiero más, mucho ritmo quiero más, quiero más, no pare ya, no pare ya, no dejes de bailar, dale al timbal, al timbal, necesito no pensar, no pensar, no pensar, pues el dolor, como el pensar, es la carta de mi amor, escúchame, una vez más, escúchame, una vez más, Quiero gritar, camán, camán, quiero gritar, camán, camán, yo quiero más, quiero más, mucho ritmo quiero más, quiero más, quiero más, no pare ya, no pare ya, no dejes de bailar, Yo quiero más Quiero más Mucho ritmo, quiero más Quiero más Yo quiero más Quiero más Mucho ritmo, quiero más Quiero más No para ya No para ya No dejes de bailar Escúchame Una vez más Escúchame Una vez más Quiero gritar No dejes de bailar No dejes de bailar No dejes de bailar